¡Buenos días! Amigos, qué onda. El día de hoy estamos a domingo. Bienvenidas a un nuevo vlog. El día de hoy es cumpleaños de mis hermanos, los más chiquitos. Cumplen 16 y vamos a ir a comer sushi. Ahorita a las dos mi mamá va a estar pasando por nosotros y nos vamos a meter a bañar. Ya tengo aquí en la cama lo que nos vamos a poner. Pues obviamente yo le he listo la ropa a Mateo. Se va a poner esta playerita y este shortcito. Quería que se pusiera otra, una de dinosaurios que le compré en el dianguis. Como no sirve mi plancha, pues no le puedo poner eso porque hay que plancharla. Entonces le voy a poner esta playerita. Yo me voy a poner esta blusita verde de aquí que la compré en el dianguis, amigas, en $50 pesos y me gusta mucho. Y este pantalón que compré en el dianguis. Puro outfit de dianguis aquí. Pero bueno, vamos a meternos a bañar y ahorita les grabo ya que nos andamos alistando. Amigas, ya salimos de bañarnos y me voy a dar, a tratar de dar una medio maquillada. No voy a alcanzar a hacerme todo completo, pero pues ni modo, le pedí a taparme estas ojeras ojeras que me cargo. Hola. Hola. ¿Ya estás lista tú? Sí. ¿Estás guapo? Sí. Salúdalas pues. Hola. ¿Cómo están, diles? Sí. Ay, Mateo. Gracias, mi amor. Cuidada. Te amo mucho. Te amo mucho. Cuidado, cuidado, mira, estás quedando ese. Listo, ya terminé de maquillarme, amigas. Lo único que me faltó es hacerme las cejas, pero solamente me puse gel y creo que no se me da tan mal. Ya no tengo tiempo de hacérmelas, así que así nos vamos a ir. No tengo tiempo de hacérmelas, así que así nos vamos a ir. No tengo tiempo de hacérmelas, así que así nos vamos a ir. Voy a hacer desayuno y pues hoy me van a acompañar en todo mi día. Son las 11 van a ser, según yo me iba a levantar un poquito más temprano, pero bueno, ya eché a lavar, saqué la basura, ya quedó más o menos limpio, porque quiero enseñarles unas cositas que me llegaron de Shane, pero pues primero vamos a desayunar. Voy a estar haciendo quesadillas y frijol. Hoy no tenemos ganas de comer huevo. Los planes del día de hoy, amigas, es ir a visitar a una tía. Ayer me mandó un mensaje en la noche y me invitó a comer. Y pues sí, vamos a ir para allá, para su casa. Me dijo que a las 2 de la tarde, entonces pues necesito apurarme a desayunar y pues enseñarles lo que les tengo que enseñar de Shane. Les había platicado yo de la tía Monse, ella vive en Canadá y vino de vacaciones para acá, para México. Vive en el departamento donde vive mi esposo y ella también graba videos en YouTube. Ya les había platicado de ella, pero no sé si se acuerdan. Pues sí, hoy la vamos a ir a ver. Ella ya vino a mi casa, el otro día ya la invité a desayunar, pero pues no grabamos ni nada. Obviamente teníamos un montón que platicar y pues nos las pasamos bien a gusto aquí en la casa, pero ella me invitó a su casa, así que hoy me toca ir a visitarla. Y pues bueno, vamos a ir. Lo bueno que están los niños de vacaciones, no tengo pendientes de escuela ni nada para el día de mañana, entonces todo bien. Santi, vente a desayunar. Miren, esa es la salsita que hice. De este lado me duele más. Por eso como de acá nomás. No puedo. Ayer fuimos a los ajustes de los brackets. Y no puedo morder por ningún lado, ni de acá, ni de acá. Y los dientes de enfrente menos. Esos dientes no me sirven desde que me los empezaron a... Bueno, desde que me puse los brackets y se me empezaron a juntar. De plano no me funcionan los dientes de enfrente. Ya terminamos de desayunar, ya me di una arregladita para ahorita que nos vayamos a ir con mi tienda. Nada más me hace falta cambiar a Mateo y pues Santi se cambia solo, pero quiero decirles que se cambien hasta que les enseñe lo de aquí, porque si no se me van a enmudar todos. Esta es la bolsota que nos estuvieron enviando en esta ocasión. Estoy muy emocionada porque el día de hoy me voy a poner algo de lo que viene aquí. Ya saben ustedes que este video es patrocinado por Shein. Todo lo que viene aquí ellos me lo mandan para que yo se los enseñe a ustedes. Tienen un código de búsqueda, amigas, que se los voy a poner aquí. Estos los van a poner en la barrita de arriba y ahí les va a arrojar muchas promociones, muchas cosas chidas. Entonces, pues bueno, en esta ocasión voy a enseñarles puras cosas como cómodas, cosas deportivas, porque esa es la temática que ellos me pusieron a elegir cosas como de deporte y así. Ahora que me tengo entre Kinder, quiero empezar de nuevo a hacer ejercicio aquí en casa, retomar esos hábitos y todo lo que les voy a enseñar aquí, pues me va a servir para eso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Lo primero es este conjuntito en color lavanda. Yo no tengo nada en este color y pues me gustó mucho cuando lo vi ahí en la página. Todo lo de aquí es en talla 3XL, tallas grandes y eso es lo que me encanta de Shane, que ya les he comentado en otras ocasiones, pero bueno, a nosotros los que somos tallas grandes nos consienten mucho, tienen diseños muy bonitos y normalmente este tipo de conjuntos deportivos se manejan como en unitalla o en talla chicas, pero en Shane tienen una gran variedad, amigas, de artículos deportivos en tallas grandes, entonces me emociona mucho porque son cosas muy bonitas. Miren, este es un pantaloncito, pero es como una mallita deportiva. Aprecien esas líneas, esos diseños en la tela, está demasiado bonito. No es como que solo liso, pues tiene muy bonitos detalles aquí. La parte de atrás es así, surcidito y pues la tela está padrísima, estira demasiado. Pues esto es un conjuntito, esta es la parte de arriba que es como un topsito. Tiene sus detalles aquí, bastante bonitos. Y este incluso me gusta hasta para salir a la calle, amigas, con una camisita blanca, una rosa, una negra, creo que se vería bastante lindo. También me estuve pidiendo este otro conjunto, me pedí dos conjuntos para mí y este es parecido al pasado, pero pues es diferente, es diferente porque en la parte de arriba su top es así como ya de manguita, miren, es en color café y esta pues te la puedes poner hasta con un pantaloncito de mezclilla, es bastante combinable con muchas cosas. Trae surcidito aquí en la parte de los pechos para que orme más bonito. También es en talla 3XL y la manga pues sí está larguita. Este no creo necesario ponérmelo con una camisa arriba, igual se vería lindo, pero la idea es así solito. Esta es la mallita, también bastante básica. La tela hermosa, me encanta la calidad, nunca me voy a cansar de decirlo. Me gusta también mucho el detalle de la cinturilla en la parte de arriba para que te aplaste el gordito que te queda después de los embarazos, me gusta mucho, me encanta. No sé si lo habrán notado, pero a mí me encantan los conjuntos de Shane. Siempre procuro buscar primero conjuntitos y así pues para mayor practicidad, también por el precio. Lo siguiente, amigas, es este paquetote de acá de muchos shorts que yo sé que le voy a sacar mucho provecho. Esto sí me veo todos los días con shorts y ni modo porque tengo ahora sí que de todos los colores están muy lindos. Mira, sobre todo ya sabrán cuáles son mis favoritos. Obviamente este es mi favorito, se me hizo el color muy lindo, ya saben que me encanta el rosa. La parte de atrás son así surciditos todos, amigas, y el largo considero que está bastante bien. Me gusta también que tiene la cintita de esta ancha en la parte de arriba para que horme bonito la pancita. Es este azul, todos son así como manchaditos y me gusta mucho este azul, no tenía ningún short azul. También este, amigas, en color verde que me gustó mucho, tampoco no tenía nada. Casi no tengo ropa en color verde, pero este se me hizo muy bonito con una camisita así suelta negra. También es como un color rosa con tinto, está bastante bonita esta combinación. Y otro que sí está bien fosforescente, pero pues bueno, no pasa nada. Es este rosa, hasta me encandiló. Está muy potente este rosita, pero igual está muy lindo. Y pues a ver cómo lo combinamos, amigas. Lo siguiente es un par de tenis que me gustaron mucho cuando los mire ahí en la aplicación. Y me emociona porque son bastante combinables, ya saben ustedes la gama de colores que a mí me gusta. Y pues bueno, estos son en color como beigecito, miren. Vean nomás qué hermosura, amigas. Los elegí en un color pues que me combinara con todo lo que les enseñé ahorita. Que me sirva para lo que los quiero. Están muy bonitos, incluso aquí dice running. Hasta ahora, amigas, estos son los tenis número 3 que yo tengo de ahí de Shein. Tengo unos blancos, unos rositas que les enseñé hace poco. Y hasta ahora me ha gustado un montón la calidad. Son de bastante buena calidad. Como dato nada más les comparto que yo soy número 5 mexicano. Y ahí en Shein ya ven que tiene sus tags y todo eso. Yo soy talla 39. Aquí se los voy a poner porque no estoy muy segura. Por último le pedí este par de tenis a Santi que él los eligió. Estos venían así en bolsita. Y Santi está muy emocionado, amigas, de probárselos, de ponérselos. Porque él ama el color verde. Miren, están bastante bonitos. También son el número 5, calzamos igual. Así que estos también me los puedo poner yo. Miren, se los enseño más de cerquita para que lo puedan apreciar. Estos sí son más ligeritos. Como una tipo calceta muy gruesa. O de tela. Están bastante prácticos. Porque no ocupas pues abrocharte nada. Y así solo mete el pie. Y en la parte de la suela. Así es, amigas. Está bastante lindo con estos toquecitos negros, blancos y azules. Recuerden que siempre les dejo los links aquí en la descripción. De todo lo que vieron en este video. Por si algo les gustó y lo quieren adquirir. También el código de descuento. Y el código de búsqueda también. Para que vayan a la aplicación. Y puedan encontrar todo lo que estuve pidiendo en esta ocasión. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video. Te queremos mucho en este canal. Gracias por consentirnos a nosotros las detallas extra. Y pues bueno, voy a ser muy feliz con todas. Mi nueva ropita deportiva. Y así. Vean, y yo me terminé dejando este trajecito café. Con la camisa esta. Porque como que no me siento muy cómoda. Sin la camisa. Si tengo calor. Pero igual allá con... Ay, esa mosca. Sé que con mi tía ya hay aire acondicionado. Entonces pues no pasa nada. Me voy a llevar la mochilita esta de aquí. Y a fin de cuentas me agarré el cabello con una pinzita. Y me puse estos lentes. Porque yo sé que no voy a aguantar el cabello así suelto. Soy demasiado sudorosa. Muy calurosa. Y está horrible el calor, amigas. Así que sé que no voy a aguantar. Mejor pues voy a la segura ya con la pinzita esa. Ya estamos listos los tres. Así que voy a pedir el Uber. Nunca he ido a su casa. No sé dónde está. No sé dónde está la colonia. Yo solo voy a poner la dirección. Y pues ya después les digo a ver qué tan lejos estaba. ¿De cuándo se vino de allá? De cuándo. Me fui el año pasado. Good morning, amigas. Buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy estamos a miércoles. Ya no es tan temprano. Son como las 3 de la tarde. Pero no les pude grabar en la mañana. El día de hoy quiero que me acompañes en este nuevo vlog. Ayer ya no les grabé cuando fui a comer con mi tía. Porque pues nos pusimos a chismear en lo que ella terminaba de preparar la comida. Tenía planeado grabar ahí con ella, presentárselas. Pero me dio un poquito de vergüenza la verdad. Porque estaba su hija. Entonces ustedes me ven muy platicadora y todo. Pero en persona soy más introvertida. O sea en la vida real soy más introvertida. Y pues me da pena todavía grabar en frente de las personas. Entonces como me dio vergüenza pues no quise grabar nada. Y pues nos las pasamos bien a gusto. La verdad me hizo gorditas. Estilo Sinaloa que es de mis comidas favoritas. Todo lo que tenga así verduritas, salsa, guacamole arriba. Y ella lo sabe. Entonces pues sí a mí me fui muy feliz ayer con ella. Porque me hizo de mis comidas favoritas. Y chismeamos mucho. Nos las pasamos bien a gusto. Casi se va a regresar a Canadá. Este creo que en 15 días algo así. O la otra semana me dijo. Entonces le invité a comer aquí a la casa. Y va a estar viniendo la próxima semana. Y ahí sí se las quiero presentar. Para que la conozcan. Porque les he platicado de ella. Pero pues no se las he presentado. Y pues no está tan chido. Y bueno el día de hoy quiero que me acompañes en lo que queda de la tarde. Tengo planes de ponerme a hacer taquitos. Voy a hacer comida. Taquitos de pollo. De pollo. De pescado como capeado. Ahorita fui a la tienda a comprar las cosas que necesitaba. Unas cuantas verduritas. Pero antes de ponerme a hacer comida. Voy a ir a atender la ropa que eché a lavar hace ratito. Así que pues vamos al patio a atender todo lo que estuve lavando. Mateito está viendo la tele aquí. Hola Mateo. Saluda. ¿Cómo están? Diles. Bien. Santi está en su recámara. Ya saben. Adolescente. Ahí está. Gracias. Bye. 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 Amigas, ya tendí la ropa. Les quería enseñar que hoy me ando estrenando un chorcito de los de Shane y me gustó mucho porque están bien largos. Yo pensé que eran más cortitos, pero así me siento más cómoda porque no está tan arriba de la rodilla largo y eso me encanta. Sé que puedo salir con estos shorts a la calle porque si hubiera sido más cortito hubieran sido nada más para andar aquí para la casa. Ahora sí me voy a poner a hacer el capeado para el pescado. Voy a utilizar harina de la normalita. Ahorita que fue a la tienda compré de esta agua mineral porque se le echan. Se miraron las recetas en TikTok y todos le echan. Sabe bien fea. A mí no me gusta esta agua. Y se la toman así como agua normal. Se le puede echar cerveza también a esta agua. Los tacos. Es como agua con sal pero gas. Pero huelan. Pues ya, sí, huelan a bicarbonato. ¿Huele a bicarbonato? Tómalo poquito. Yo le tragué casi nada porque no me gusta el sabor. ¿Tú también quieres? Sí. Está mala. En esta casa no nos gusta el agua mineral. Sabe muy feo. Vamos a poner, ¿qué será? Una taza más o menos de harina natural. Algunos las echan fécula de maíz pero yo no tengo. Le voy a poner pimienta. Un poquito de, este, paprika. Este polvito rojo. También le ponen cebolla en polvo, ajo en polvo y eso. Pero yo no tengo de eso. Le voy a agregar, esto lo consomé. Y, a esto le voy a agregar agua mineral. Pero, según yo, en mi lógica, si se lo he hecho, ya tendría que meter el... Ay, no me acuerdo si lleva huevo. Voy a revisar el toque toque. No lleva huevo, pero lo que sí se me andaba pasando es la sal. Así que le voy a echar un poquito de sal. Y, a esto le voy a echar el agua mineral. Pero, primero voy a poner a partir los pedazos de filete como en tiritas. Miren, ya tengo mi estación aquí para cocinar. Partí el filete de pescado así en tiritas. Entonces, la mezcla esta, voy a agregarle el agua mineral de poquito en poquito. Así. Creo que le eché mucho. Ah, no, está bien. Y le voy a poner... No, 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 no. Ay, amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor, corazón, hablarle en poesía. Amigos, ya estuvieron los pescaditos. Miren, así fue como estuvieron quedando. Y el sabor, no se imaginan, está bien rico. El capeado se los recomiendo mucho. Si se les antojaron, está bien fácil. Este también estuvo partiendo pepinito. Con limón. Y estuve haciendo también una salsita de estas de pico de pájaro. Miren, le eché. Cebollita morada, que me sobró ayer de unos taquitos. También repollo, que me sobró de unos taquitos. Tomate. Cilantro, sal. Y pues no le eché chile, porque quiero que Mateo coma de esto y Santi también. Entonces, preferí yo dorarme unos chilitos así, miren. Y así morderle. Voy a poner mayonesa, porque aquí en Sinaloa nos gusta comer el marisco con mayonesa en la parte de abajo. O no sé si en otros dos de la república, pero pues bueno. Vamos a armar uno para que se les antoje y lo hagan ustedes también. Oigan, ya terminamos de comer, amigas. Ya limpié todo y al fin voy a cerrar cocina, como dice mi amiga y a Mary Beth. ¿Ya terminaste? No es cierto. Ahora me voy a poner a doblar la ropa que estuve lavando. Aquí la tengo en mi cama, en lo que me pongo a ver la casa de los famosos. Son de México, sabrán a lo que me refiero. Ya tiene pues como una semana y media más o menos que empezó. Esta contraté el VIX por 100 pesitos y me dura un mes. Y pues ahí los ando viendo en la casa, todo lo que andan haciendo. Porque uno se engancha, eso es adictivo. Para sentirme un poquito acompañada en lo que doblo la ropa. Me voy a poner a ver aquí en la computadora. Ya hasta la tengo cargadita y todo. Para que me aguante, porque ahorita ya va a empezar lo de las nominaciones y todo eso. Así que va a estar bien emocionante. Coméntame aquí abajo si tú miras la casa de los famosos también. Y si no, pues ve a verla porque te entretienes un montón. Está bueno el chisme. Ya terminé, amigas, de doblar toda la ropa. Siempre se la dobla Santi y él la acomoda en su lugar. Y esto es lo mío. Así que me voy a poner a acomodarla aquí. Estaba pensando en quitar todo lo de frío. No sé por qué. Aún lo conservo si hace un calorón. Pero sí, quiero deshacerme y poner nada más la ropa que utilizo. O sea, que puedo utilizar en esta temporada. Porque miren, obviamente esto no lo voy a utilizar. Y lo voy a descolgar y lo voy a guardar en... Lo voy a guardar en una maleta. Mañana vamos a hacer limpieza profunda de allá, del cuarto de Santi. Y allá tengo la maleta grande. Es donde tengo las cosas de cuando voy al tianguis y así. Entonces, en esa maleta grande voy a guardar todo lo de frío. Así que, pues bueno, vamos a acomodar, amigas, de una vez todo esto. ¡Suscríbete! 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 Dice, amigas, este sí fue como me estuvo quedando la ropa. Esa sí es la que sí me pongo de veditas. Y de este lado, amigas, tengo todas las sudaderas, abrigos y todo eso que voy a guardar mañana. De este lado está de que blusitas cortas y así como del diario. Todo esto son de que shorts, pantalones y acá mezclilla. Entonces, pues ya me queda gusto de que quedó bien organizadito todo eso. Y ahora si me es con su compromisito me voy a tirar aquí a ver mi programa porque ya Merito va a empezar. Ya tenemos los nominados de esta noche y quedan de la siguiente manera. Ahí los tienen. Brigitte nominada con 12 puntos. Esta noche, Karime. Tú sí estás nominada. Tú sí estás nominada. Esta noche, Potro. Tú no bebes, tranquilito. Tú no estás nominada. Oigan, ¿qué horas creen que son? Van a ser las 3 de la mañana y yo todavía no me he dormido. Estaba editando este video después de que se terminó la casa de los famosos. Me puse a editar y todavía no he terminado. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Amigas, no me gusta cortar el video así de repente. Así que ya saben, me tengo que venir a despedir de ustedes, darles las gracias por ver este video, por acompañarme en un nuevo vlog. Espero que estén muy muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.